Si yo fuera él No abría en tus manos ansiedad Si yo fuera él Ni un solo momento tendrías soledad Si pudiera darte Los momentos que no te da Tú no buscarías En otro cariño y algo más Si yo estuviera en ti Nunca jamás buscarías Amor en otro lugar Te llenaría tu vida Si yo estuviera en ti Como él está Noche y día Jamás podrías pensar En otro amor Y estarías Contenta de amar Dichosa y feliz No habría en tu mirar Tanta melancolía Si yo fuera él No habría en tus manos Tanto frío No habría un vacío En tu corazón Junto al mío Si pudiera darte Todas esas noches Que en él No encuentras Tú no buscarías Tú no buscarías El fuego Que alegra Tu vida Si yo estuviera en ti Nunca jamás Buscarías Amor en otro lugar Te llenaría Te llenaría Te llenaría Tu vida Si yo estuviera en ti Como él está Noche y día Jamás podrías pensar En otro amor Y estarías Contenta de amar Dichosa y feliz No habría en tu mirar Tanta melancolía Tanta melancolía Tanta melancolía